Qué pena, no pudimos ponernos los anillos. No quiero ser egoísta en estos momentos tan difíciles para nuestros amigos, pero... ¿En serio? Sí, ¿por qué no? Voy a hacerlo mientras nos tomamos un café. Pues muy bien. Lo haré. Vamos. Con la voluntad de Dios y con el permiso del profeta, yo te pido matrimonio, Ipek. ¿Aceptas? Lo cierto, Kerem, es que nos hemos conocido y nos hemos enamorado. En ese caso, no tengo nada más que decir. Allá voy. ¡Claro que acepto! ¿De verdad? De verdad. ¿Entonces nos casamos? Nos falta algo. Espera. ¿Qué pasa? Espera. Voy a poner, pero... ¿Quién lo cortará? Alguien lo hará. Claro. ¿Pero sin tijera? La tengo en el bolso. Espera. Ven, ven. ¿Qué tal? Sentimos las molestias, pero... ¿Podrías cortar la cinta? ¿Pero esto se hace así? Claro que sí. Lo hemos tenido que hacer así. Tengo a mi amor a mi lado. No pasa nada, puedes cortarla. Entonces os deseo que seáis muy felices. Para toda la vida. Eso esperamos. Deja que te bese la mano. Muchísimas gracias. ¿Y Pec? ¿Qué pasa? Pareces triste. No, es que... Me hubiera gustado que nuestros amigos y la gente que queremos estuvieran aquí. Pero estoy contenta. Sí. He, 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 he. 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 He, 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 he. He, 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 he. ¡Gracias!